¡Buenos días niños! ¿Cómo están? Esperando a que se encuentren muy bien de salud. Ya saben que se tienen que cuidar todos los días, lavarse las manitos antes de comer sus alimentos, cuidarse, no salir afuera de la casa, ponerse su protector si en caso puedan salir. Muy bien mis niños, no olvidarse, quedarse en casa para seguir cuidándonos y protegiéndonos. Muy bien mis niños, el día de hoy estamos jueves 9 de julio, que vamos a trabajar en el área de matemáticas, problemas de adición. Quiero que ustedes presten mucha atención. Muy bien, a ver, vamos a pasar. Problemas de adición. Observen acá. Acá tenemos dos canastas, uno, dos canastitas. ¿Cuántas verduras hay entre las dos canastas? Muy bien. En la canastita de acá tenemos 122. Y en la otra canastita tenemos 35. Vamos a colocar en el tablero de valor posicional los números. Tenemos en la primera canasta 122. Colocamos, siempre se inicia del lado derecho hacia el lado izquierdo. Bueno, empezamos por las unidades. A ver, dos unidades, dos decenas y una centena. Colocamos en la otra canastita que tiene 35. Tiene acá 5 unidades y tres decenas. Muy bien. Ahora vamos a hallar la suma. Porque quiere saber cuántas verduras tenemos entre las dos canastas. Para eso tenemos que hallar, hacer la suma para hallar la respuesta, la suma total. A ver, dos más cinco. Vamos a utilizar nuestras manitos. A ver, se empieza a sumar de las unidades, ¿no? De la derecha hacia la izquierda, no olvidarse. A ver, observen acá mis manitos. Me dicen acá 2. Voy a colocar 2 deditos. Y en mi cabecita lo colocamos el 5, que es el número más alto. ¿Ya? A ver, 5 en la cabecita. ¿Qué sigue? 5, 6, 7. Muy bien. La respuesta es 7. Ahora, sigo para el lado izquierdo que sigue de las decenas. Igual. Coloco dos deditos porque es el número más pequeño. Y el número más alto es el número 3 en mi cabeza. 3, que sigue. 4, 5. 5. Y la centena tenemos 1. Pero se encuentra solito. Entonces, cuando se encuentra solito este número, lo que se hace solamente es bajar el número. Muy bien. Entonces, ya hemos encontrado la suma total, ¿no? Hemos encontrado la suma total. Recuerden que la suma total va el signo más, ¿ya? No olvidarse más. La suma total me sale 157. Entonces, la respuesta hay 157 verduras. Muy bien. Ahora pasamos al otro ejemplo. Observen acá. Tenemos dos cestas, ¿no? Dos cestas, que hay pelotitas. También vamos a colocar en el tablero de valor posicional. En esta cesta tenemos 154. Y en la otra cesta tenemos 42. Nos dice, ¿cuántas pelotas hay entre las dos cestas? Colocamos los números que están acá en el tablero. Recuerden, empezamos por las unidades. ¿Cuántas unidades hay acá? Cuatro. Muy bien. Coloco en las unidades cuatro. ¿Cuántas decenas? Cinco. Muy bien. Cinco. ¿Y cuántas centenas? Una centena. Muy bien. Y en la otra cesta tenemos dos unidades. Y cuatro decenas. Quiero saber cuántas pelotas tengo en las dos cestas. Lo que tengo que realizar es una suma, ¿no? Una suma. A ver. De nuevo vamos a utilizar los deditos y la cabecita. El número más pequeño va a ser mis deditos. ¿El cuatro o el dos es el número más pequeño? El número dos. Entonces coloco el número dos en mis deditos y cuatro en mi cabecita. Cuatro. ¿Qué sigue de cuatro? Número cinco, seis. Coloco el número seis. Igual acá. Una decena. El número más alto, ¿dónde va a ir? En mi cabecita. Y el número más pequeño, en mis deditos. Cuatro deditos. ¿Qué sigue de cinco? Seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Coloco el número nueve. Igual acá. En la centena tenemos un número. Uno. Como se encuentra solito, no hay con quién sumarlo. Lo bajamos nada más. Muy bien. Entonces la respuesta es ciento noventa y seis. Respuesta hay ciento noventa y seis. Pelotas. Muy bien. No olvidarse el signo más, ¿no? El signo más se utiliza para realizar las sumas. ¿Cuál es el signo más? A ver, observen. Este es el signo más. Que se utiliza para trabajar en las sumas o adiciones. Muy bien. Ahora aquí pasamos a este lado. Acá tenemos otro ejemplo, mis niños. Que también vamos a utilizar. Que son los datos, la operación y las respuestas, ¿no? Son ejemplos de problemas. Acá. Por ejemplo, acá vamos a leer. Vamos a analizar lo que estamos leyendo. Las preguntas. Acá. Dice, María tiene cuarenta perros. Veintiséis gatos. ¿Cuántas mascotas tiene en total? En datos vamos a colocar. Observen. En datos vamos a colocar. Dice acá. María. Colocamos acá. María. María. Tiene. 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 ¿Qué tiene? A ver. ¿Qué tiene? Tiene. Muy bien. Tiene. Tiene. Cuarenta. Perros. 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 Y veintiséis gatos. Colocamos. Veintiséis. Gatos. Muy bien. Esos son los datos que ustedes tienen que escribir. La pregunta es. ¿Cuántas mascotas tiene en total? Acá en los datos ya no va eso. Solamente lo que les estamos indicando. Los datos. La pregunta. Nos preguntamos nosotros. ¿Cuántas mascotas tienen en total? Tenemos que realizar la operación. Para saber la respuesta. Voy a colocar cuarenta. Que se encuentra acá. Observen. Cuarenta. Cuarenta. Más veintiséis. Más. Veintiséis. No olvidarse. La rayita que debo de utilizar mi regla. Para que me salga ordenado. Voy a sumar. Cero. Más seis. El cero indica. Cero. No hay nada. Cero. Solo me queda el número seis. Entonces solo se baja el número seis. Ahora cuatro. Más dos. Cuatro en mi cabecita. Más dos. ¿Qué sigue del cuatro? Cinco. Seis. Seis. Muy bien. Entonces nos salió la respuesta sesenta y seis. ¿No? Quiere decir. En la respuesta que tiene. Sesenta y seis. ¿Qué cosa? A ver. ¿No hemos terminado de leer? Sí hemos terminado. A ver. ¿Cuántas mascotas? Acá nos está preguntando sobre las mascotas, ¿no? Entonces tenemos sesenta y seis. Mascotas. Mascotas en total. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Tienen que leer y analizar bien. Ahora acá. Leo el siguiente ejemplo. Mi papá. Mi papá me regaló cien pelotas y sesenta y cinco canicas. ¿Cuántos juguetes me regaló en total? Muy bien. En datos vamos a escribir. Mi papá. Mi papá me regaló. Muy bien. ¿Me regaló? Ya está. ¿Me regaló? ¿Qué le regaló el papá? Cien pelotas y sesenta y cinco canicas. Muy bien. Cien pelotas, sesenta y cinco canicas. Canicas. Y quiere saber, dice acá, ¿cuántos juguetes me regaló en total? Tengo que hacer la operación. Coloco el número cien que se encuentra acá. Cien. Más. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Utilizo la regla. Muy bien. Igual. Vamos allá a la respuesta. Vamos a hacer la operación de una adición o suma. Cien más sesenta y cinco. Voy a empezar del lado derecho, que es para este lado, y luego sigo para el lado izquierdo. No olvidarse. Cero. Empiezo por las unidades, ¿no? Cero más cinco. Está cero. No, solo tengo cinco, me dice. Entonces, bajo el número cinco. Igual acá. Me dice que tengo acá cero, y solo me queda seis. Seis. Entonces, bajo el seis. Y el uno está solito. No hay con quién sumarlo a la centena. Se baja solamente el uno. La respuesta es ciento sesenta y cinco. Entonces, ponemos acá. Ciento sesenta y cinco. Copio lo de acá. Ciento sesenta y cinco. Juguetes. En total, me regaló, ¿no? Me regaló mi papá. Muy bien. Eso es los ejemplos que estamos trabajando del día de hoy, mis niños. Hemos trabajado problemas de adición. Los problemas de adición hay que leer bien, analizar bien, ordenar bien los números y trabajar con el signo, signo más. Recuerden el signo más, que es una crucecita, el signo más del signo de adición. No olvidarse y fijarse bien, ¿no? Muy bien, mis niños. El día de hoy la clase está por terminada. Ahora, sigan practicando en casita. No olvidarse las hojitas de las actividades, enviarme por la fotito. Y sus miscris se despiden con un fuerte abrazo. Hasta mañana, mis niños.